En el video de hoy, exploraremos una lista trágica y conmovedora. Lamentablemente, recordaremos a nueve actores turcos que perdieron la vida en un devastador terremoto e en otra circunstancia. Acompáñanos en este homenaje a su legado y a su contribución al mundo del cine y la televisión. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a unirte a nuestra comunidad para no perderte contenido único como este. Y si ya eres suscriptor, no olvides dejar un like y disfrutar del video hasta el final, sin más delongas. Comencemos. Número 9. Ada Kankaya. Lamentamos profundamente la pérdida de un talentoso actor turco, Ada Kankaya, y una increíble cantante turca, Silan Tigris, cuyas vidas fueron trágicamente interrumpidas por un devastador terremoto. El matrimonio, cuyos nombres brillaron en los escenarios y las pantallas, fue encontrado bajo los escombros de un edificio de nueve pisos en Diyarbakr, ciudad donde residían después de que su hogar fuera destruido por el temblor. Esta trágica historia de amor y arte tuvo un desenlace terrible. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda y rescate, que duraron seis angustiosos días, el matrimonio no pudo ser rescatado a tiempo. Desafortunadamente, perdieron sus vidas debido al implacable frío que reinaba entre los escombros. La noticia ha conmovido profundamente a la industria del entretenimiento turca y ha dejado un vacío. Irreparable en sus corazones, el actor, reconocido por su habilidad para transformarse en diferentes personajes y transmitir emociones intensas, encantó al público en numerosas producciones aclamadas. Su actuación memorable perdurará como un legado duradero en nuestro cine y televisión. De la misma manera, la cantante, poseedora de una voz poderosa y cautivadora, deslumbró a multitudes con su arte y carisma, dejando una huella imborrable en la industria musical. En este momento de duelo, expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y fans afligidos, que encuentren consuelo en el recuerdo de los maravillosos momentos compartidos con esta pareja extraordinaria. Sus invaluables contribuciones a la cultura turca nunca serán olvidadas, y sus obras seguirán inspirando y conmoviendo corazones. Esta trágica pérdida también nos sirve como recordatorio del poder de la solidaridad humana ante la adversidad. En momentos difíciles como estos, es importante unir nuestras fuerzas para apoyarnos mutuamente y superar juntos las pruebas. Que este triste episodio nos haga reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento junto a las personas que amamos. Número 8. Arda Osiri. Arda Osiri fue un talentoso actor turco, conocido por su contribución a la industria del entretenimiento, especialmente por su papel en la popular serie de televisión 7 Numara. Nacido el 14 de septiembre de 1978 en Izmir, Turquía, dejó una marca significativa en la escena artística antes de su prematura muerte el 27 de mayo de 2018 debido a un trágico accidente de motocicleta. Arda Osiri comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento, demostrando su talento versátil en la actuación en aclamadas series de televisión como Acacia Dura y Campusistan. Además de su trabajo en televisión, Osiri también incursionó en el cine, siendo recordado por su papel en la película Sony Estación. Su cautivadora presencia en la pantalla y su capacidad para transmitir emociones auténticas contribuyeron a su creciente popularidad en la industria del entretenimiento. Arda Osiri nació en Izmir y completó su formación en la Universidad Doku Seilul, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Actuación. Antes de dedicarse a la actuación, también tuvo una carrera musical como vocalista del grupo Anemí durante 9 años, antes de pasar el testigo a Orbay Sekarye. Su experiencia musical, sin duda, enriqueció su desempeño como actor, otorgándole una sensibilidad artística única. La trágica noticia de su muerte dejó en luto a la industria del entretenimiento y a sus fanáticos. A los 39 años, Arda Osiri tuvo su vida interrumpida, dejando atrás un legado artístico y un impacto duradero en la industria. Su fallecimiento trajo tristeza a todos aquellos que admiraban su talento y apreciaban sus contribuciones a la cultura turca. Arda Osiri fue sepultado en el cementerio Ikent, en el distrito de Bornova, en Izmir. Llevó a cabo un evento conmemorativo en el escenario Osdemir Nutku de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Doku Seilul, donde se graduó como una forma de honrar su vida y su trabajo. En un mundo lleno de emociones y giros inesperados, no puedes perderte las últimas novedades de tus series turcas favoritas. Únete a nosotros ahora y forma parte de esta apasionada comunidad. Obtén acceso a videos anticipados, respuestas rápidas en los comentarios y únete a una comunidad de fans en crecimiento. No pierdas tiempo. Haz clic ahora en el botón Se miembro y asegura tu lugar exclusivo. Número 7. Baten Sazmas. Baten Sazmas, un reconocido actor, autor y presentador de televisión turco. Dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento con su talento y carisma. Nació el 8 de enero de 1975 en Kanakkal, Turquía. Su carrera artística comenzó como modelo fotográfico durante su juventud y también hizo apariciones en comerciales y videoclips. Fue como presentador de programas matutinos en ATV junto a Mila y Kokalan, que Sazmas obtuvo gran reconocimiento y popularidad a lo largo de los años. Su presencia en la televisión turca fue ampliamente apreciada por el público, que quedaba encantado con su sonrisa radiante y su enérgico estilo. Desafortunadamente, el 27 de agosto de 2017, la vida de Baten Sazmas fue interrumpida trágicamente a los 42 años, víctima de un asesinato cometido por su exnovia, Fayla Isaacer, en un hotel en Estambul. La policía reveló que el motivo del asesinato fue el llamado amor no correspondido. Aker se suicidó de un solo disparo en la cabeza después de matar a Sazmas. Sus cuerpos fueron descubiertos por dos familiares de Aker. Aparentemente, Aker estaba con sus familiares antes de disculparse y dirigirse a la habitación de hotel donde se encontraba con Sazmas. La noticia se informó que Aker estaba obsesionada con Sazmas, un hombre casado, pero él rechazaba repetidamente sus avances. La sobrina de Aker, Dora Erkan, dijo que conoció a su tía poco antes del incidente y que Aker subió a su habitación después de recibir una. Llamada telefónica, momento en el cual ella mató al actor de 43 años. Baten es inocente. Mi tía estaba profundamente enamorada de él durante años y siempre nos decía que él se divorciaría de su esposa y se casaría con ella, dijo Erkan. La muerte prematura de Baten Sazmas sirve como un trágico recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias extremas que puede acarrear el amor no correspondido puede perjudicar. Número 6. Emel Atisi. Emel Atisi, una actriz turca y personalidad de televisión, dejó una marca significativa en la industria del entretenimiento antes de que su vida fuera interrumpida, trágicamente por el terremoto que sacudió a Turquía y Siria en febrero de 2023. Nacida el 5 de noviembre de 1970 en Kadirle, Turquía, fue reconocida por su talento y por su papel como ser min en la serie de televisión Tierra Amarga y como ser min. En la serie será una vez en Kukurova y Bitter Land. Su actuación en Tierra Amarga la destacó como una de las mujeres adineradas de Kukurova, una región que finalmente fue duramente golpeada por el terremoto. Desafortunadamente, tanto Emel Atisi como su hija Purian perdieron la vida en la tragedia, con sus cuerpos siendo encontrados entre los escombros de su casa en Adana, una de las áreas más afectadas por el desastre. Su interpretación apasionada y su cautivante presencia en pantalla la convirtieron en una actriz valorada y admirada. El productor de la serie Bitter Land expresó sus sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Emel, Atisi y Purian, en su leya, atrapada por una mentira. Ella dio vida a un personaje poderoso y tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la historia. Con tan solo 52 años, Emel Atisi y su hija fueron trágicamente arrebatadas de este mundo. El terremoto causó una devastación generalizada, cobrándose la vida de miles de personas y causando una inmensa tristeza en todo el país. Emel Atisi será recordada por su talento y contribución a la industria del entretenimiento, mientras que su hija, Han Purian dar becada a Atisi, conocida como Purian, dejó un vacío inmenso en la vida de quienes la conocían. La muerte de Emel Atisi y su hija es una pérdida profunda para la comunidad artística turca y para todos, aquellos que admiraban su trabajo. Su legado perdurará a través de sus actuaciones memorables y del impacto que dejó en sus compañeros de reparto. Y fanático. Número 5. Kagri Sitanak. Artanak es un talentoso actor turco, nacido el 10 de octubre de 1990 en la ciudad de Antakya, Turquía. Desde una edad temprana, mostró interés por el mundo de la actuación, comenzando a actuar en obras de teatro a los 10 años. Además de su éxito profesional, Artanak ha encontrado amor y felicidad en su vida personal. Se casó con Basak Gumulsin Elioglu el 9 de octubre de 2022, compartiendo un vínculo duradero y significativo. A través de sus redes sociales, demuestra el amor y el apoyo que tienen el uno por el otro, construyendo una base sólida para un matrimonio feliz. Sin embargo, la vida de Artanak ha sido marcada por una gran tragedia. En febrero de 2023, su madre fue víctima de un terrible terremoto que golpeó Hatay, Turquía. Esta pérdida devastadora dejó una profunda huella en su vida y en la de su familia. En medio del dolor y la tristeza, Art encontró fuerzas para enfrentar esta adversidad, contando con el apoyo de sus seres queridos y encontrando consuelo en los amorosos recuerdos de su madre. Artanak es descrito como una persona hogareña, leal, armoniosa y abierta. Su personalidad refleja la importancia de su familia y la influencia que sus padres tuvieron en su vida. Valora sus propias verdades y tiene una conciencia sólida como guía. La pérdida de su madre ciertamente dejó un vacío en su corazón, pero su amor y respeto por ella seguirán siendo una parte esencial de su trayectoria. Artanak es un ejemplo de determinación y resiliencia, superando desafíos personales y continuando construyendo una exitosa carrera como actor. Su trayectoria es inspiradora y su talento innegable. Número 4. Aysel Selen. Aysel Selen, una destacada actriz turca, dejó una huella en la industria del entretenimiento durante su vida. Nacida el 28 de julio de 1955 en Ankara, Turquía, destacó por su trabajo en el teatro, el cine y la televisión. Era una artista versátil que logró reconocimiento y admiración por su talentosa actuación en diversas producciones. Después de completar sus estudios en la ST Georges Austrianic School y en la Universidad de Ankara, departamento de teatro, Aysel Selen comenzó su carrera artística mostrándose como una actriz dedicada y apasionada por su oficio. Actuó en varias películas y series de televisión como Leila en Meknon, Fa Aysuku Miyazab. Además de su actuación, Aysel Selen también mostró su talento como directora y traductora de obras de teatro, demostrando su versatilidad y pasión por las artes escénicas. Sin embargo, la vida de Aysel Selen fue interrumpida trágicamente el 30 de diciembre de 2017 en Estambul, Turquía. A los 62 años, falleció tras una batalla contra el cáncer de pulmón. Su muerte prematura fue una gran pérdida para la industria del entretenimiento y dejó un vacío en el corazón de sus fanáticos y colegas de trabajo. Aysel Selen será recordada como una talentosa actriz, directora de teatro, escritora y traductora, cuyo trabajo influenció e inspiró a muchos. Su partida prematura debido al cáncer de pulmón es un recordatorio doloroso de los desafíos que enfrenta la salud. El legado artístico permanecerá vivo a través de sus interpretaciones destacadas y del amor que dedicó a las artes escénicas. Número 3. Melissa Asli Pamuk. Melissa Asli Pamuk, una talentosa actriz turco-holandesa, modelo y ganadora de concursos de belleza, ha dejado una marca impresionante en su carrera hasta el momento. Nacida el 14 de abril de 1991 en Harlem, Holanda, Melissa Asli Pamuk proviene de una familia de Iskenderun, Hattie, Turquía. Ganó el título de Miss Turquía en 2011 y representó a su país en el concurso de Miss Universo ese mismo año, mostrando su belleza y gracia al mundo. Además de su éxito en el mundo de los concursos de belleza, Melissa Asli Pamuk también se ha destacado en la industria del entretenimiento. Su presencia cautivadora y talento como actriz le han permitido obtener roles en series mundialmente famosas, como Kara Sevda, Artma y Jenny Ayat, consolidando su reputación como una de las estrellas en ascenso de la industria cinematográfica turca. A sus 32 años, Melissa Asli Pamuk ha enfrentado recientemente un momento difícil en su vida. Estuvo relacionada con el terremoto que afectó a Turquía en febrero de 2023 y algunos miembros de su familia fueron encontrados entre los escombros. Aún no está claro si resultaron heridos en el desastre. Nuestros pensamientos están con ella y su familia en este desafiante momento. En su vida personal, Melissa Asli Pamuk ha estado en una relación con Tolga Sala, un talentoso actor turco reconocido por sus roles en Dirili, Serturul y Kukur. Aunque compartieron una relación de 11 años y 4 meses, las fuentes indican que se separaron en mayo de 2019. Melissa Asli Pamuk es una artista políglota, fluida en holandés, turco, inglés y alemán. Además, está estudiando para ser fluida en francés, lo que muestra su compromiso con el aprendizaje y su deseo de conectarse con personas de diferentes culturas. Melissa Asli Pamuk es una mujer talentosa e inspiradora que continúa cautivando al público con su actuación y belleza. Su futuro en la industria del entretenimiento es prometedor y esperamos ver más de su increíble trabajo en la pantalla en los próximos años. ¿Qué mensaje de solidaridad te gustaría enviar a las personas afectadas por el desastre en Turquía? Deja tu mensaje de apoyo en los comentarios y mostrémosles nuestro apoyo a quienes están pasando por momentos difíciles. Número 2. Tamer Hassan. Tamer Hassan es un talentoso actor británico que ha dejado una marca significativa en la industria del entretenimiento. Nacido el 18 de marzo de 1968, es más conocido por su papel como líder de la empresa Millwall en la película The Football Factory. Su actuación memorable en ese papel lo destacó como un actor de gran habilidad y presencia en pantalla. Sin embargo, la vida de Tamer Hassan no se limita solo a la actuación. También es cofundador y CEO de Human, una empresa dedicada a combatir fraudes con bots. Esta faceta emprendedora demuestra su espíritu empresarial y su compromiso de marcar la diferencia en otras áreas más allá de la actuación. Además de sus logros profesionales, Tamer Hassan es un hombre de familia. Está casado con Karen Hassan, una talentosa actriz de Irlanda del Norte. Karen Hassan es conocida por su papel como Lindsay Nolan en la serie de televisión Hal Jokes, así como por otras producciones como Hal Jokes Slider, The Fall y Vikings, además de la película Hangar. La pareja tiene dos hijos, un hijo llamado Taser Hassan y una hija llamada Bel Hassan. Taser sigue los pasos de su padre y es jugador de fútbol, mientras que Bel ganó notoriedad al participar en la quinta temporada de Love Island en 2019. Tamer Hassan es un fanático dedicado del equipo de fútbol Millwall, lo que demuestra su amor por el deporte. También es conocido por su estrecha amistad con el actor Danny Dyer, con quien comparte una conexión personal y profesional. La vida de Tamer Hassan es una combinación de talento artístico, espíritu emprendedor y dedicación a su familia. Su contribución a la industria del entretenimiento, tanto en el cine como en la televisión, es admirable, y su compromiso de enfrentar desafíos más allá de la actuación es inspirador. Número 1. Burek Ocibit. Burek Ocibit, nacido el 24 de diciembre de 1984 en Estambul, Turquía. Es un reconocido actor y modelo turco. Hijo de Burek Ocibit y Sellano Ocibit, creció junto a su hermana menor, Borkon. Desde temprana edad, Burek mostró interés en las artes, lo que lo llevó a estudiar en el Departamento de Fotografía de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Mármara. La carrera de Burek Ocibit comenzó como modelo y en 2005, con tan solo 20 años, ganó el primer lugar en el concurso Mejor Modelo de Turquía y obtuvo el segundo lugar a nivel mundial. En 2006, dio inicio a su carrera como actor en la serie Exi 18 y en los años siguientes, participó en diversas producciones, como Soraki Coca y Kukuk Zirlar, una adaptación turca de Gassip Gel. Además, protagonizó la aclamada serie Karasevda y protagonizó la película de comedia Kardecin Benin junto al cantante y actor Murat Bass, la cual fue un gran éxito de taquilla. Además de su carrera profesional, Burek Ocibit también goza de una vida personal feliz. El 9 de marzo de 2017, se comprometió con Fariye Ebsen y contrajó matrimonio con ella el 29 de junio de 2017. En Estambul, la pareja tiene dos hijos. El primero, llamado Karan, nació el 13 de abril de 2019. Y el segundo, un niño llamado Loiel, nació en abril de 2021. Burek Ocibit es un practicante del islam y reside en Estambul junto a su esposa e hijos. Su trayectoria en la industria del entretenimiento turco se ha caracterizado por su talento, éxito y su constante compromiso de brindar actuaciones memorables. Con su presencia carismática y habilidades interpretativas, Burek Ocibit continúa cautivando al público y construyendo una sólida carrera como uno de los principales. Actores de Turquía Esta devastación nos recuerda la fragilidad de la vida y el impacto que los eventos naturales pueden tener en nosotros. Los invitamos a unirse a nosotros en este momento difícil. ¿Te gustó nuestro video? Si es así, deja tu me gusta y aún no estás suscrito. No pierdas más tiempo y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima.